Música Música La barra, la juntada de los viernes Ha sido ya, bueno Un lugar clásico para los viernes aquí En la pantalla de Telediario No podíamos terminar el año sin la barra Este grupo que es un símbolo Del cuarteto en Córdoba En este momento tan especial En el que los músicos Se están reencontrando con el público Momento especial para la barra Vamos a saludar a Carlos de Piano Uno de los integrantes clásicos De la barra Y preguntarte, Carlos querido ¿Cómo están viviendo este momento tan especial? De reencuentro con el público Hace poco celebraron El cumpleaños del grupo Hola Carlos, buenas noches, bienvenido ¿Cómo están viviendo este momento? Bueno, en este momento Nos encuentra muy felices Muy unidos Contentos por poder volver a hacer lo que nos gusta Lo que venimos haciendo hace más de 27 años Muy contentos de poder viajar De poder haber recorrido ya el Norte Lungosalda, el Juego de Catamarca Anduvimos por Buenos Aires, en todo Córdoba Y estamos muy contentos Bueno, ojalá que esto siga Esto es lo que queremos Carlos, están a punto de cumplir 30 años Desde que aparecieron Le han dado definitivamente Otro vuelo a la música del cuarteto Con la puesta arriba del escenario Pero además también Con la musicalidad Que le han aportado Bueno, ¿cómo viven ustedes con todo esto? Este reencuentro con la gente Esto que estás planteando serían O podrían ser los últimos años ¿Qué es lo que tienen para ofrecerle A esta altura a la gente? Sí, la verdad es que Lo que nosotros estamos tratando hoy Es de darle a la gente Lo que la gente quiere escuchar Que la música, las canciones Más allá de eso Es lo que sabemos hacer Y lo que sabemos que la gente Viene a ver cada vez que llega un show Ya se, como te lo decía Lo nuestro ya no nos conoce Saben quiénes somos Y hasta dónde podemos hablar Entonces eso es lo que vamos a Es lo que vamos a dar Cada vez que nos presentamos en vivo Bueno, y ya que están Con esta sensibilidad De sentir que Bueno, la despedida Está más cerca que lejos ¿Cómo están viviendo ustedes A nivel personal eso? ¿Cómo están disfrutando De este viaje especial? Ya quizás sin las urgencias De los primeros años ¿Cómo están viviendo este momento? Nosotros queremos Tratar de ir a estar bien De poder estar bien Hasta que demos El día que ya nos podamos Que nos cueste O vamos a tratar de Bueno, ahí dejarlo Porque en realidad Queremos dejarnos A nosotros Y no que la gente Nos deje Entonces esa es la realidad Ya nos han regalado Demasiado Así que Somos conscientes De que debemos estar bien En el escenario Cuando lo podamos hacer Y humanamente ¿Cómo se vive eso? Porque uno dice Ha pasado tanto Han tenido tantos éxitos Han marcado tanto La historia de la música De Cuarteto Bueno, el presente ¿Qué les dice? ¿Cómo les está generando Una sensibilidad especial a ustedes? Lo que pasa es que La pandemia fue mala Fue fea Fue triste Pero dejo algunas cosas Para tener en cuenta Como ser Vivir el momento Vivir los momentos Porque no se repiten Y no sabemos Si se van a poder Volver a A pasar momentos parecidos Entonces hay que Vivirlos a todos Y disfrutar Eso nos enseñó Y ahora lo vivimos De esa manera Cada vez que vamos A un lugar Lo disfrutamos Y tratamos de entender De que puede Ser la última Entonces Llevarlo Y meterlo en el corazón Y guardarlo Y a propósito De esa sensibilidad Vos Carlos En lo personal ¿Cómo vivís Cada noche Cada presentación Esa vibración Con la gente? ¿En qué momento Del show Te sentís Especialmente feliz? Los últimos shows Que estamos haciendo Son un resumen De las mejores canciones Entonces Como que ya No tenemos La vista Puesta en Canciones nuevas Cosas Ir Digamos Haciendo Compitiendo Nada Simplemente ahora Es tirar Lo que la gente Va a ver Que es la historia Entonces Eso me hace muy feliz Porque son las canciones Que nos han marcado Cada momento Del grupo Entonces Cuando uno canta Esas canciones Siente feliz Antes por ahí Uno hace una canción nueva Y tiene que ver La reacción de la gente Los nervios De que salga bien Ahora Tocamos Las que la gente Quiere escuchar Y el calor De la gente Eso Transmite una energía Yo no lo sé explicar Pero sí sé que te entra algo Que te hace sentir muy feliz Carlos De Piano Gracias por estar ahí Qué lindo lo que contás Lo que decís Señoras y señores Nos vamos a meter Nos vamos a meter en la casa De cada uno de ustedes Qué bien la gente hoy Esos anteojos La comida Agradecemos El caniche Los lentes Los plumeros Bueno Todo el cotillón Que siempre Se ve En la juntada De los viernes Que nos abran La puerta De sus casas Bueno Es maravilloso Para nosotros Y bueno Toda la gente Que quedó afuera También se está contactando Con nosotros Nos dicen Por acá Hola Carlitos Mandamos un saludo Para la gente Soy Claudio Arconstanzo La tuya Es la banda Más grande De Córdoba Otro mensaje Hola Se están perfeccionando Con las juntadas Es buenísima La de hoy Que no sea corta Amor infiel La carta cachetada Gotas de pena Un millón de rosas El mundo aventurera Son algunas De las canciones Que nos están pidiendo Carlos Si te parece Vamos con la música A ver la gente Bailando en casa Lindo momento Y vamos Arriba A todos Así siéntate Tranquilízate Aquí te estás Aquí Qué más te da Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro Hombre Que esperaba Desconocido Que te adquirí tu beso Y te dibujó la luna Un hondoroso de papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron Y han sido mis manos Los que te pusieron La trama Es mi corazón Que llora De pena por dentro Pero te dejo Pero te dejo Y me marcho Para siempre Para siempre Para siempre Fueron mis manos Y siempre sirve Así me pusieron la trama Fueron mis manos Y siempre sirve Y todo el mundo Con la mano arriba Y siempre sirve ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bravo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! Y así siéntate, tranquilízate, al fin que estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te adquirió un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que le dio una cita en este hotel. Es toda la hora y apaga la luz. Guías del amor como lo haces con estos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me cañas. Y fueron mis manos las que te escribieron. Y han sido mis leyes los que te pusieron de trampa. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho. Para siempre. Para siempre. Tremendo tema de la barra. Qué manera de bailar la gente en casa y nosotros por acá también, Marina. Sí, de cantar también, Pablo. Sí, qué bien que canta, Marina. No, era usted el que estaba cantando, no. Yo estaba cantando en voz baja. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que está en casa, Marina? Bueno, les agradecemos muchísimo estar del otro lado. Nos encanta verlos reunidos en familia, los chicos, el cotillón. Nuestro corresponsal de las delicias. Que no crea que lo olvidamos, ¿eh? No lo olvidamos, está firme ahí con la pandereta. Bueno, a todos muchísimas gracias por conectarse como cada viernes y alegrarnos así el cierre de semana. Carlos, querido, ¿qué se le dice a esta gente maravillosa que nos llena de alegría cada viernes? ¿Cómo agradecen ustedes después de tanto tiempo en conexión tan especial? Gracias, gracias porque nos permitieron ya más de 27 años y nos van a seguir permitiendo algo más. Gracias por haber comprado un disco, gracias por haber comprado una entrada alguna vez, por habernos visto, por habernos apoyado o por haber dado un buen comentario. Muchas gracias y esperemos que sigamos siendo dignos. Igual en todo lo que hemos hecho ya ha sido dignos. Y la música en estos casi 30 años de los cuales ustedes han sido protagonistas ha ido cambiando mucho con la aparición de nuevas vertientes musicales, el trap, el reggaetón. Hay muchos artistas que van tratando de subirse a estos nuevos ritmos. Ustedes lo están viviendo con una fidelidad absoluta a aquella música. ¿Cómo ven estos tiempos especiales para la industria de la música? Nosotros tenemos la postura, vamos a tocar lo que nos gusta a nosotros hasta que el día que no sea, que no dé o que no sea reditorio, lo dejaremos, lo imaginemos a casa. Pero no vamos a vender tanto atrás de la historia por una moda. De todas maneras, cada artista es dueño de su carrera y es dueño de presentar las cosas como quiera. No criticamos a nadie, al contrario, nos vamos guiando en lo que hacen para ver si en lo nuestro podemos innovar alguna cosita. Somos muy respetuosos de todos y escuchamos todo y lo que nos gusta lo valoramos y lo que no, nos quedamos calos porque, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, dicen, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con, quizá, los últimos años, los últimos tiempos de la barra. ¿Cómo te imaginás ese momento preciso en el cual digas, bueno, son los últimos escenarios a los que me subo? ¿Qué es lo que vas a sentir especialmente? ¿Cómo te imaginás ese momento? No, el día que no tengamos más la posibilidad del escenario va a ser lo que nos pasó en la pandemia. El hecho de hacer lo que hemos hecho toda la vida, tocar y extrañar. Uno por ahí no extraña particularmente el público, extraña el hecho de estar cogiendo, de tocar. O sea, no extrañás particularmente personas, extrañás el hecho de ir presentando y que haya gente de enfrente que disfrute. Esa es la realidad. Bueno, con tu presencia, con la Pepa Brizuela, con Adrián Moyano, lo decíamos, son parte de la historia del Cuarteto, con un nivel muy especial, muy particular. Por eso, bueno, hemos pasado tantos momentos como esta misma noche, con tanta gente que se ha sumado y la pasaba bien. Realmente no podíamos terminar el año sin tenerlos a ustedes. Así que te queremos agradecer de todo corazón esta posibilidad maravillosa de que sea en el vehículo para que estemos en la casa de la gente que hoy nos ha acompañado. Bueno, gracias a ustedes, de parte de todo lo que hacemos en la barra, por estar siempre presente y por tener una cuenta. Ojalá que muy pronto andemos por el cuarto porque tenemos que volver. Así que en cualquier momento será la noticia. Y gracias a ustedes por estar siempre presente y por informar un poco a la gente de nuestra vida. El gusto ha sido todo nuestro. Carlos de Piano esta noche en la Juntada de los Viernes. Gracias a la gente divina, Marina, que nos permitió ingresar a cada hogar. Por supuesto. Gracias por estar ahí como cada viernes. Y a los que nos preguntan ahora, bueno, cómo ingresar. El viernes que viene tempranito colgamos el link. Tienen que estar, bueno, desde la tarde dando clic para poder ingresar cada vez participa más gente. A la pausa con este temón a bailar que se acaba la juntada. Se nos fue el amor, todo ha terminado. Se nos fue el amor, se nos fue el amor. Se nos fue el amor, se nos fue el amor. Se nos fue el amor, se nos fue el amor. Se nos fue el amor, ya no hay más que hacer. Se nos fue el amor, se nos fue el amor.